Música ¿Cómo está? ¿Don José? Muy bien y de buenas como diario ¿Cómo logra estar uno bien y de buenas? No haciéndole aprecio a los locos Y a las locas Yo nací De una familia de herrero Aquí por estos lugares Vino un señor Que se llamaba Juan de Ojeda Fue de los fundadores de Guadalajara Y de ahí venimos nosotros Todo lo que es el camino real de Colima Hay Ojeda Pero no muchos Es un apellido Que no hay mucho El apellido Ojeda Nomás en el camino real Según cuentan El viejo tuvo un hijo Con una india pues ¿Verdad? Pero aquel fulano salió igual al viejo Ojos de color ¿Verdad? Blanco ¿Verdad? Digo y entonces el viejo ¿Verdad? Pues reconocía ¿Verdad? Y lo vio Y se sorprendió Y decía caray Entonces Y salió también Hombre de razón Y Porque antes estaba prohibido Que un hulano Hijo de una india Tuviera un Vamos diciendo Un oficio ¿Y por qué? Porque no era permitido Sin embargo Él Como era Mandamás ¿Verdad? Pidió permiso Al rey ¿Verdad? De que aquel hijo Le dijo Cómo era Y por qué Y bla bla Lo convenció Y Los mejores oficios En aquel tiempo La herrería Y la herrería Sigue siendo La que hizo Que el mundo evolucionara Mucha gente No lo entiende Pero así es Todo el derivado De metal Es herrería Sofisticada Ya Muy avanzada ¿Verdad? Aviones Barcos Submarinos Todo Armas Guerra Todo 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 Es hecho Por el herrer Entonces Era el máximo Oficio Y lo metió A trabajar Precisamente Con un herrer Y de ahí es donde Venimos nosotros Mi tío Salvador Que fue mi maestro Y que fue Quien Me enseñó ¿Verdad? Este No tuvo hijos Y le dice a mi papá Oye Pues préstame uno Para criarte Yo no tengo ni uno Y en mi casa Ya éramos cinco No Dice hasta dos No Dice No lo quiero Y me tocó a mi Yo nací Como les digo En una herrería Desde pequeño Pues oí marrazos Martillazos Y pues todo eso Hacer Herrería Eché millones De marrazos Porque antes No había electricidad Todo se hacía A base de martillo Marro Tincel Tajadera Punzón Todo eso se hacía Pero todo se hacía Fuelle Para Para jalar Para el aire ¿Verdad? Entonces todo eso Y de ahí precisamente Vi Que la cosa Era muy dura Pero para esto Yo tenía Mi abuelo Modesto Se llamaba Modesto Ojeda Que él Que él Platicaba Mucho Con nosotros Sobre todo Conmigo Venía y platicaba Me traía el pobrecito No había dulces Ni había nada Piloncillo Hacía Piloncillo Todo eso Entonces yo mismo Vi que la herrería Era muy dura A mí me tocó Hacer todavía Herrajes Para carretas De huellas Jaladas Huellas Carretones Todo muy duro Y vi Que si se ganaba Bastante Pero entendí Que había otras cosas Más fáciles Para ganar dinero Entonces me dediqué De plano A buscar La forma De hacer armas De juego Sin saber nada Para no alargarles Mucho el cuento Logré hacer Pero va a ser Muchos sacrificios Trabajaba yo Mucho Errando caballos Y bueno Cosas muy duras Para sacar dinero Para pagar Quien me torneara Las piezas De aquellas piezas El 90% No me servía Pero yo Seguí 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 Pasé Por muchas Etapas De supervivencia Pero de lo más duro Que puede haber En este mundo Pero era tanta Mi tenacidad Que jamás Pensé En renunciar A aquello Total Logré Hacer Riblecitos De un tiro Y allí Y allí Ya me aliviané Mucho Pero en 1970 Se acabó Por lo de La Tlolco Allá Verdad La 68 Verdad Se acabó Salió la nueva Ley de Armas Y pues a mí Me hicieron un favor Aunque me hubieran Prohibido aquello Porque automáticamente Como dejé De hacer aquello Me dediqué A los cuchillos Yo fui el primer Cuchillero En hacer cuchillos Acero inoxidable Aquí en Sayula Y fíjense Que nos ha ayudado Mucho Esa tenacidad Esa fe Que tiene uno Que todo mundo Debemos de tener Esa fe De saber Que hay las materias Primas Para triunfar Es que las materias Primas Están como basura Pero ya les mete La mano el hombre Y enseguida Esas materias primas Se convierten En obras de arte Y esas obras De arte Ya son Codiciadas Por el hombre Las materias primas Quieren también Que el hombre Las acaricie Y Que les deleite La vista ¿Sí? Y Y dice que Ahí está Y eso es lo que Mucho artesano Y mucha gente No entiende Ahora volviendo A la cosa del cuchillo Sayula Fue Un Pueblo Muy privilegiado Porque se llamaba Provincia de Ábalos Ábalos Fue un pariente Muy cercano De Hernán Cortés Entonces le dio Todos los poderes Para poder llegar A hacer algo Y tenía Sus terrenos Aquí En esta región Con un poder Con un poder Tierra Hasta donde Él quería No más Trajo Excelentes Cuchilleros Excelentes Talabarteros Excelentes Carpinteros Excelentes Albañiles Excelentes Ojalateros Curtidores De piel Trajo Lo mejor Y sobre todo El cuchillo Porque no Era fácil Que un pueblo Estuviera Fabricantes De cuchillos Porque les podía Dar armas A los indios Entonces Hasta ahí Esa es la historia Del cuchillo Sayula Ahora Fíjense Que Ahorita En la actualidad Que hiciera Uno sin el cuchillo No podría ser Uno nada Vean ustedes Que es una herramienta De las más útiles Que hay Y Precisamente Un cuchillo Bien afilado Deshidrata La carne Menos A la hora De estarla cortando El tomate El jitomate Yo no sé El filo Del filo La viene siendo Algo único Ahora Fíjense Otra cosa Muy dura Que seguido Les digo yo A las gentes El cuchillo Es una herramienta Que debe De guardar A uno Con mucho cuidado Como tú Guardar Tu herramienta Que es Con mucho cuidado Los cuchillos De nosotros Están hechos Precisamente Con cariño Con amor Porque sabemos Porque sabemos Que haciendo eso Tenemos amigos En todo el mundo Tenemos gente En todo México Que nos conoce ¿Verdad? Digo No con lujos Pero ya con decoro Ya vivimos Felices Porque el artesano Precisamente Para que se pueda Desarrollar Como es Necesita no tener Problemas De nada Ese es Ese es el secreto ¿Verdad? De vivir Un mal gusto Tranquilo ¿De qué nos apuramos? De nada ¿De nada?